Hola amigos de Reset MX, este es un nuevo formato que les queremos traer semana a semana en el cual vamos a hacer un resumen de todas las noticias de videojuegos, cine, tecnología, anime e eSports Esto es Reset semanal, así que este es un pequeño experimento y ya nos dirán al final que les parece, así que comenzamos Y pues vamos primero con Michael que nos va a traer las noticias de videojuegos de esta semanita Vamos a ver que nos tiene preparado desde un lugar con muchos posters de videojuegos que pues parece ser su cuarto Vamos a visitarlo Hola que tal, yo te traigo las noticias de videojuegos de esta semana y lo más importante Así que comencemos, ya que Xbox anunció esta semana a través del Xbox Inside que Halo The Master Chief Collection llegará a PC Durante muchos años Halo únicamente perteneció a Xbox hasta su primera y segunda entrega para el Xbox original Y después su remasterización saldría únicamente para el Xbox One Pero ahora fue anunciado que no solamente las campañas principales de los cuatro primeros Halos Sino que también la campaña de Halo 3, ODST y Halo Reach llegarán a todas las plataformas tanto del Marketplace de Xbox como de Steam Por el momento no hay ninguna fecha confirmada pero pronto ya podremos jugar en nuestras bonitas PCs este bonito juego Y me parece irónico que está hablando de Xbox con un Kratos al lado Por otro lado también se anunció que habrá una película de Doom Y una película de Doom nueva anunciada en el cine No, desafortunadamente no llegará al cine Y desafortunadamente Bethesda también anunció que el proyecto no está encargado Ni ellos tienen que ver nada que ver con este desarrollo de la película Será desarrollada por Universal Pictures Y por el momento tampoco hay ninguna fecha de lanzamiento Ninguna plataforma en la que se va a anunciar a través de que se va a transmitir Pero por el momento ya hay unas primeras imágenes y unas primeras impresiones Y su desarrollo si deja mucho que desear Pero por el momento es toda la información que tenemos de la película Y por último también se anunció que el modo Bloody Palace El clásico modo de enfrentarte a varios enemigos durante varios niveles en Devil May Cry 5 Llegará pronto a través de una actualización Así que todas las habilidades que hayas desbloqueado con Dante, Nero y V Podrás utilizarlas para poder alcanzar una máxima puntuación Y acabar con la mayor cantidad de enemigos posible Así que estén muy al pendiente de esos juegos para que se puedan actualizar Y lleguen en el momento indicado Por el momento estas son las noticias de videojuegos Así que pasamos a las siguientes Hola cironías de la vida Gente de Sony hablando de Microsoft y alabándolo Pero bueno, ahora vamos a hablar de eSports Y es que Loviño nos trae noticias de League of Legends De eSports a nivel mundial Su favorito de League of Legends Así que vamos a ver que nos tiene para ofrecer esta semanita ¿Qué tal amigos de Reset MX? Yo soy Pedro Cacique y sean bienvenidos a esta sección de eSports La información comienza desde la Liga Surcoreana de League of Legends En donde el equipo Griffin sufrió su primera derrota Tras haber cosechado una racha de 12 victorias al hilo Los verdugos de esta hazaña fue el equipo de Gen.G Quienes lamentablemente a pesar de haber conseguido este logro Pues no terminan de clasificar para la fase de playoffs Así que muchas gracias Nosotros les llamamos y lástima suerte para el siguiente split Mientras tanto Griffin ya tiene una pie en la final Desde hace una semana aproximadamente Por otra parte Clash Royale, Crossfire, Dota 2, Hearthstone, Honor of Kings y Warcraft 3 Fueron seleccionados para participar O bueno para conformar lo que va a ser la WCG 2019 Recordemos que este es uno de los torneos más longevos de eSports Por lo cual bueno pues es un honor participar en ese torneo Si ustedes desean o tienen un equipo competitivo Ya se pueden registrar a partir de esta semana Las fases clasificatorias empiezan en la cuarta semana de marzo Así que ya deberían de haberse inscrito Y además ya deberían de estar entrenando Para conseguir un lugar en las finales A celebrarse en Xi'an, China En los próximos meses También quienes ya se deben de poner a entrenar Son los chicos de FIFA Ya que la FIFA lanzó los países convocados Para participar en la FIFA World Cup Entre los seleccionados destaca México, Estados Unidos, Alemania, España, Brasil Son 20 países en total Y también de acuerdo a la FIFA Las fases clasificatorias serán anunciadas Por parte de los organizadores de cada país Por lo tanto deben de estar al tanto de sus comunidades de FIFA Para saber en qué momento Y cuándo es el registro Del camino a este mundial A celebrarse el 13 y 14 de abril Esto fue todo por esta ocasión Regresamos con Eddie al estudio Y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter Arroba Reset MX Y a mí me pueden encontrar como Arroba Loviño MX Como decía Eddie Hasta aquí el reporte Regresamos al estudio Vaya al parecer alguien si es profesional Y tiene un fondo en blanco No conmigo que pues también tengo Todas mis figuras allá atrás Pero bueno Finalmente pero no menos importante Vamos con las noticias de Anime y manga Que Rich trae para nosotros Esta semanita Recuerden que por ejemplo Fate Stay Nights Ya se estrenó Y pueden checar la reseña En el sitio web Reset MX Así que sin más por el momento Vamos a ver que tiene esta semana Que ofrecernos para anime y manga Amigos que tal Estamos aquí Me presento Soy Richo Zorno Estoy trabajando ahorita para Reset Y bueno Quiero comentar las mejores noticias del anime Están aquí desde la Rich Cueva Básicamente Entonces vamos a empezar a hablar un poco De algunos juegos que vienen en anime Viene Attack on the Titan 2 Viene Final Battle Que es básicamente la extensión O la continuación del juego Que vimos el año pasado De Attack de los Titanes Un juego bastante interesante Porque aparte es para Varias consolas Y salió muy muy bueno Narra parte de la historia Pero ya saben ustedes Que este tipo de juegos Regularmente saca algo distinto A lo que nosotros tenemos Saca algo distinto A lo que regularmente nos dan Y bueno Es una gran ventaja Porque así podemos conocer Un poco más de la historia También recordemos Que esta semana Se estrena En este caso Fate Stay Night Heaven's Field Ya se va a estrenar De manos de nuestros amigos De Konichiwa Fest Una película bastante esperada La tercera línea temporal De Fate Stay Night Del juego Recordemos que esta basada En un juego hentai Recuerden que si quieren saber Un poco más Sobre estos juegos Pueden checar la nota Que va a salir en Reset Justamente hablando De todo este tipo De historias Hablamos de Unlimited Blade Wars Fate Stay Night Y bueno La verdad es que Es una serie Bastante prometedora Es una película Que hemos estado Esperando mucho Porque aparte Heaven's Field Es el juego más Complicado de sacar Es el más difícil De sacar Y pues la verdad es que Si nos ayuda bastante El poder por fin Ver la final Y sobre todo Ver un poco más Este personaje Assassin Este Servant Assassin Que la verdad es que Funciona bastante bien Es un Servant Bastante funcional Es un Servant Bastante temido Y sobre todo Que se le había dado Poco gusto Poco Poco seguimiento Porque en todas las series Eso no aparece O parece como un personaje Super secundario Entonces la verdad es que Creo que es bastante bueno También Esta semana Tenemos grandes estrenos También viene la película De Dormon Que estrenó El primer día Este mes Una película Que hemos estado Esperando mucho A los fans de Dormon Para que la vean Por favor No dejen de checarla Varias series más Se estrenan Girl Jockey Un over De Girl Jockey Va a salir También en este caso Una película Que también se ve muy buena Que es Grisaya Phantom Trigger Es una película Que a los gamers Les va a fascinar Es uno de estos juegos Más bien una de estas series Basadas en juegos Tipo Sword Art Online Tipo Hack La verdad es que Es muy buena Es bastante Bastante buena Para ver Así que no dejen De checarla Igual en este caso 37 Heaven Library También ya viene Una serie Bueno una película nueva Bastante interesante Que también que nos trae Viene una serie Que para mi gusto Bueno una película Más que serie Un poco creepy Se llama Kimetsu no Jaiba Disculpen ustedes La pronunciación En el japonés No es lo mío Pero la verdad Es que es una película Muy buena Y la verdad es que El dibujo es algo Extraño Es algo creepy Los ojos de los personajes Son algo muy extraño La verdad es que Es una película De terror Bueno Terror Suspenso Porque ya saben Que luego el terror Japones No es del todo bueno Entonces pues No dejen de verla La verdad es que Es una serie Que vale mucho la pena Mucho anime Que ver esta temporada Muchas cosas nuevas Que estrenan Por ahí también Los fans del manga Ya están Las guerreras mágicas En manga Ya salieron este mes Es un estreno nuevo Que nos traen Los amigos de Kamite Panini Nos trae varios estrenos Entre ellos Love Hina Que también ya sale Más o menos en este mes Una serie que dejó Editorial Beat a la mitad Y que ustedes no se pueden perder Si la empezaron Igual recuerden Que seguimos con series Como Sinseya Bitum Varias series Que nos pueden ayudar A tener varias cosas interesantes Entonces amigos Recuerden Sigan Reset MX Para más información En anime Vamos a tener los estrenos Vamos a tener también La reseña de Fate State Night Justamente Heaven's Field Que esta segunda entrega Y nos falta la tercera Así que No se lo pierdan Estamos en Reset MX Y nos vemos pronto Y pues esas fueron las noticias De anime directo Desde la Rich Cueva Que como podrán ver Creo que nos gana a todos En cuanto a memorabilia De videojuegos Anime Y todo esto Pero bueno Como les comentaba Este es un Este es el primer episodio El episodio cero Del Reset Semanal Tal vez cambie el nombre Tal vez no Escuchamos sugerencias Y pues si les gustó Ya saben Den like al video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse A nuestro canal de Youtube Que estaremos teniendo Más activo Y síganos En redes sociales Como arroba Reset MX Y en Facebook Como reset.tv Además pasen a visitar En nuestro sitio web ResetMX.reviews Que es donde van a encontrar La mayoría de estas noticias Que vamos publicando Tal vez de la semana Y si tienen alguna duda Sugerencia Para este nuevo formato Ya saben Déjenos en los comentarios Así que pues Muchísimas gracias Nos vemos la siguiente semana Bye Chau 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 Chau